Hola, estoy en la luna. Sí, ya sé que a veces por mi sordera lo parece, pero es que realmente estoy en la luna. Hay un cráter que lleva mi apellido, el cráter Levi, y que está más o menos por aquí. Así que descubro un sistema para medir grandes distancias en el universo, que a la larga ayuda a construir nuestro actual modelo cosmológico, y a cambio me dan el resto del impacto de un meteorito en la luna. ¡Qué amables! Ya me podían haber dado, no sé, si me ocurre. ¡Un Nobel! Bueno, he de reconocer que me encanta la luna. Siempre que la miro me pregunto qué debió sentir Galileo cuando la observó por primera vez a través de su telescopio y descubrió valles y montañas. Y aún recuerdo cuando en 1902 vi aquella película de un francés sobre el viaje de unos astrónomos a la luna. Viajar a la luna. Sí, ya sé que en julio de 1969 la tripulación del Apolo 11 pisó por primera vez suelo lunar, y que luego hubo hasta cinco misiones más que lo lograron, la última en 1972, y que de paso trajeron a la Tierra casi 400 kilos de muestras lunares. ¿Pero por qué no hemos vuelto? Seguramente hay muchas razones, pero una importante es esta. Este es el presupuesto de la NASA de las últimas décadas, y este pico corresponde al programa Apolo. Sería el equivalente a unos 136.000 millones de dólares actuales. Así cualquiera llega a la luna. Pero aunque no tripuladas, el hombre ha seguido visitando su satélite con numerosas misiones, como la Lunar Reconnaissance Orbiter, centrada en la búsqueda de hielo de agua en las zonas polares permanentemente en la sombra. Sí, agua. La primera condición para pensar en una base humana en la luna. Pero, ¿sabemos si hay agua en la luna? Pues sí y no. Por ejemplo, se ha detectado exceso de hidrógeno en el suelo lunar, lo que podría suponer la existencia de agua, pero también simplemente de hidrógeno molecular. También hay presencia del grupo OH, oxígeno e hidrógeno, componentes básicos del agua. Pero de nuevo no se puede afirmar que correspondan a la presencia de agua. Y en cualquier caso estaríamos hablando de cantidades inferiores a las del desierto más seco de la Tierra. Y en forma de hielo en el fondo de los cráteres donde nunca llega la luz del Sol. Pues de nuevo, nada concluyente. Ningún dato puede confirmar al 100% la presencia o ausencia del tesoro líquido. En fin, que le pongan mi nombre a un cráter es como para sentirse orgullosa, pero el dinero del Nobel me habría venido muy bien. Además, habría sido la primera y única mujer con semejante honor. En 1926, el matemático y académico sueco Gostam Vita Glece envió una carta al Observatorio de Harvard en la que comunicaba su intención de proponer a la señorita Leavitt para el premio Nobel. ¡Gracias, sueco! Desgraciadamente, esa carta llegó tarde. Vale, a ponerse en órbita. Quería dar las gracias por este magnífico premio porque yo soy pobre como una rata y con este ninerico voy a retirar a mi madre, que trabaja en una esquinita aquí al lado. No te crees que vamos a poner eso en algún momento. ¡Gracias! ¡Gracias!